Chicano, WLUC Halloween Wrestling Extravaganza, fue la noche en la que te coronaste campeón de Puerto Rico nuevamente y ahora sí podemos considerarte como el campeón de la Triple Corona. Eso es así, actualmente soy el campeón de WLUC de Puerto Rico, la XW de Florida y de la BSP, por IMSW Promotion, Triple Corona, oye, títulos que están actualmente defendiéndose todo el tiempo, no están engaventados, no están guardados, no están de recuerdo, no estoy como dicen por ahí, broncando con títulos, guardados en un clóset, estos se están defendiendo actualmente y la primera vez en mis 20 años de carrera que tengo Triple Corona, actual ser, en mis manos, en mis manos las tengo por primera vez, en otra ocasión ya he sido campeón por Triple Corona, pero no he contestado los títulos en mis manos, en esta ocasión los tengo y los estoy defendiendo actualmente, corrigamente. Hemos escuchado algo por ahí, incluso tú también lo has mencionado en tus transmisiones de Facebook Live, que Chicano regresa a la música. Sí, estoy ahora de la mano de WLUC, de Anomality Records, Miguel Flaco, mi manejador, este, Diray, compositor de mis temas, estamos bien activos, salimos ya en diciembre, oye, lo único que voy a decir para dejar la entrevista aquí es, para que yo roncar, de que se les rí, si mis tres coronas las tengo encima de mí. Así que pendiente en diciembre, así que mi gente, gracias por su apoyo como siempre, Dios me los bendiga siempre. Gracias.